Lo que afloraba, pero en torno a él se dieron cita una serie de grupos, de ideologías, de ideas que se amparaban en él. Él solo no lo hizo. Evidentemente. Y este autor se pregunta, ¿Hitler puede ganar todavía? ¿Cómo puede ganar? Pues puede ganar desde el momento en el que somos indiferentes a las víctimas. Hoy nuestra indiferencia nos puede llevar a relativizar, desconocer e ignorar. Para mí la ignorancia frente a una víctima, la que sea, supone que el verdugo está triunfando sobre esa víctima. Siempre que triunfe el verdugo no puede haber justicia. No puede haberla. Es un elemento de derrota, ¿no? De aniquilación, de fracaso. Claro, digamos que una justicia, por así llamarlo, intrahistórica. Claro. Ahí podríamos preguntarnos también sobre la justicia divina o sobre la justicia que Dios puede hacer para esta víctima. Sí, sí, sí. Que es la siguiente pregunta que yo me he pensado y que yo creo que se planteó la humanidad entera a raíz de este... Tú que has escrito una de las tesis más interesantes, salvar la historia, que yo creo que da muchas respuestas incluso a situaciones que vivimos, que estamos viviendo ahora sobre mucha incertidumbre de dónde va la historia. Pero yo creo que tú pusiste el dedo en la llaga y te anticipaste un poco a muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora. Sí. Y tú, ¿cómo crees que se ha replantado la historia después de Auschwitz y si va en buen camino? Yo quisiera ser optimista, ¿no? Quisiera ser, me cuesta. El pesimismo me lo impone la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido del que estamos hablando, ¿no? Con la disculpa de la lista de Sinlearn. Creo que esto se puede repetir. ¿Y se puede repetir por qué? Porque, bueno, se ha dado una vez en la historia, pero no solo una vez en el sentido único, ¿no? Se ha dado una vez en esa forma. Recordaba el tema de Ruanda, ¿no? O el tema de los Balcanes. O, bueno, ahora se está juzgando. El primer juicio creo que hay sobre el poder encarnado o inspirado en ideologías comunistas, ¿no? Que es el exterminio, el etnicidio, le llaman, ¿no? De los gemeres rojos en Camboya, ¿no? Es decir, auténticas aberraciones. Es decir, y mirando desde todos los ámbitos, es decir, también mirando desde la historia de la Iglesia y del cristianismo, pues tenemos una edad media en la que, bueno, todavía nos hace falta históricamente digerirlo, ¿no? Es decir, pues, bueno, lo que tantas veces aludimos y estudiamos el tema de la Inquisición como garantía de purificar, ¿no? La historia. Y claro, cuando te lanzas a este tipo de aventuras deshumanizadas, acabas generando terror, ¿no? Y acabas generando aniquilaciones. Lo que antes, Alejandro, comentabas, ¿no? El tema de que ya no solo es preguntarte por Dios, sino preguntarte dónde estaba el hombre ahí, dónde estaba lo humano. Sí, porque es muy fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Claro, claro. Es que el problema es donde no hay Dios, no hay hombre. Ese es el problema. Es decir, yo entiendo que la apertura a la alteridad, un tema tan bonito, ¿no?, que trabajó el filósofo francés Levinas, ¿no?, que era judío, ¿no? También un tema tan bonito, la alteridad, pero que está en el Evangelio y que está también en el Antiguo Testamento, ¿no? La parábola del buen samaritano, pues es, yo creo, que el canto más precioso a la alteridad, ¿no? La salida a la alteridad, la salida al reconocimiento al otro, me lleva a Dios o desde Dios me lleva al otro, porque es un salir de mí, es un dejar, abandonar mi tierra. Una metáfora abrámica, ¿no?, de Abraham tan bonita, de Jod, salió de su tierra. ¿Cómo salgo yo de mí? ¿Hacia dónde salgo? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy hacia un centro comercial? Seguiré mirándome a mí, ¿no? Cuando voy al otro, estoy reconociendo al otro como un yo y creo en nosotros, creo un lazo de diálogo, creo un lazo de respeto. Me preguntaban antes si yo veía esto, diríamos, en buena línea histórica, ¿no? Tengo que decir que no. La realidad se me impone. Es decir, se me impone día a día cuando hay personas que claman por, dan voces de salvación, ¿no? Y nadie le tiende una mano, no le tendemos una mano. Y ahí tenemos el mundo empobrecido, bueno, y más empobrecido, ¿no? Fíjense lo que nos ocurre con los objetivos del milenio, ¿no? Se iban a cumplir en 2015, en 2000, nada, nada, no hay manera. Como cuando acaba el mundo. No hay manera. Sí, sí, sí. Lo van posponiendo. Exacto. Es decir, es un auténtico desprecio al humano, al centro humano. Y con ello va la ecología, ¿eh? Es decir, a mí la relación me parece muy directa. El no a Dios, el no al ser humano y el no a los seres vivos y el no a la naturaleza. Va todo junto. Sí, ya muy presente desde el libro del Génesis, ¿no? Claro, sí, 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 es así. Es decir, yo no veo más complicación, ¿no? Y José Manuel, muchas personas que se han planteado el tema de la fe, ¿es realmente cierto ese argumento de, o hay realmente dificultad en la fe en Dios después de Auschwitz, esa gran pregunta que dominó la etología durante mucho tiempo? Sí, 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 sí. Recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, el shock en Europa y en Occidente, sobre todo, fue terrible, ¿no? Algunos autores, pienso por ejemplo en Gunter Grass, pienso por ejemplo en un filósofo adorno. También desde la teología se aludió a que después de lo conocido en Auschwitz, ¿no? Ya no era posible hacer poesía, ya no era posible hacer teología, ya no era posible creer en Dios. Yo creo que aquello fue una reacción muy espontánea y muy en caliente, ¿no? Después del suceso. Lógicamente fue terrible. Y a la gente con una, diríamos, mayor sensibilidad, aquello le pareció tremendo. Pero luego me llamaba la atención. Es decir, en los años 60, en las polémicas, por ejemplo, de Sartre con Camus y otras que podíamos ver igual, negando por ejemplo la realidad del gulag, donde Stalin durante los años 30 y 40 cometió atrocidades tal vez superiores a las conocidas. Y se intentó negar desde Occidente. Con lo cual no habíamos aprendido nada. Negar a las víctimas de nuevo. ¿Quién pone nombre a la víctima? ¿Quién le da voz a la víctima? La teología de la liberación en este sentido me parecía, y me parece que fue una gran, diríamos, un gran despertar en este sentido. Pero recuerden con aquella idea de ser voz de las víctimas, ¿no? A partir de la realidad latinoamericana. Que a su vez fue criticada, porque claro, al final es, yo no tengo que ser voz de nadie. Tiene que ser la víctima quien sea voz, ¿no? El problema es cuando la víctima es silenciada. La cuestión es, ¿se puede hacer poesía, se puede creer en Dios, se puede rezar después de Auschwitz? Pues sí. Yo es una pregunta que le he dado miles de vueltas. ¿Y por qué? Pues miren, se puede hacer poesía, se puede escribir, se puede rezar. Porque muchas de las personas que entraron en las cámaras de gas y no salieron con vida, les arrebataron la vida, entraron rezando. Ciertamente. Entraron rezando. Y ese rezo tiene que quedar recogido por quienes podemos ser voz todavía. También... Si no tendría sentido, perdona, si no tendría sentido la desesperanza. La aniquilación tiene la última palabra. La voz de aquella persona la recojo yo. Es una carrera de testigos. La recojo yo. Me hago, diríamos, me hago testigo, me hago continuador de aquella última voz, de aquella última palabra. Porque el verdugo no puede quedarse con esa palabra.